Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. También puedes pegarlos con una cinta linda o comprar marcos para que no se maltraten. Y también puedes colocar fotografías de momentos memorables con la banda como conciertos, reuniones o salidas con tus amigos ARMY, pegados en una serie de luces con pinzas y lucirá increíble. También puedes incorporar letreros con cintas inspiradas en las canciones de BTS. Al igual que puedes colocar LEDs alrededor de tu habitación para crear un ambiente acogedor. También puedes usar colores que representen los tonos de la estética de BTS como lila, morado, negro o blanco. Al igual puedes diseñar formas específicas como el logo de ARMY con las luces LED en la pared. Almohadas y mantas. Puedes adquirir almohadas y mantas con los diseños de BTS. Puedes encontrar estos productos oficiales e incluso personalizarlos con fotos y frases del grupo que quedarán perfectos para tu habitación. Estantes para tu colección. Utiliza estantes para mostrar colecciones de mercancías de BTS como álbumes, libros y objetos de edición limitada. Puedes agregar pequeñas figuras o muñecos de BTS para darle un toque único a tus estantes. Al igual que puedes colocar plantas artificiales para darle un ambiente fresco a tus estantes. Zona de estudio y trabajo. Crea un área de estudio o trabajo que incorpore elementos de los chicos como carpetas con fotos del grupo o accesorios con su logo. Utiliza organizadores de escritorio con colores que complementen la paleta de colores de BTS como morado, lila o blanco. Y estas son canciones que debes escuchar de los chicos de BTS. El 15 de enero es considerado el día más triste del año. El Blue Monday. Según el psicólogo Cliff Arnold, un experto en bienestar en 2005, afirmó mediante una fórmula que suma varios factores como clima, deudas y abono de los propósitos del año, dando como resultado una fecha donde nos sentimos desmotivados y melancólicos. El concepto de Blue Monday, aunque no tiene una base, se ha hecho popular en el pasado, pues incluso se piensa que es la famosa depresión invernal, reconocida por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Después de las fiestas y la falta de exposición solar afecta nuestros niveles de serotonina, una de las hormonas de la felicidad. Así que estas son algunas canciones que subirán tu ánimo en este día. Dynamite y Butter. Sus canciones en inglés tienen una vibra retro muy pegadiza que te hará querer bailar sin parar. Y es que estos temas son animados y te pondrán de buen humor. I'm fine. Sabemos que el inicio del año es una oportunidad de reflexión. El Blue Monday no solo es un día triste, también es una oportunidad para recapacitar sobre la importancia de la salud mental. Y esta canción de BTS habla sobre la aceptación y resiliencia. Gogo. Si quieres ponerte de buen humor al empezar el día, esta canción es perfecta, pues tiene un ritmo tranquilo, pero animado que te pondrá de buenas. Para empezar el día. ¿Cuál es tu favorita? Y si eso no te funciona, estas son tres frases motivacionales de los chicos de BTS. BTS siempre ha llevado un mensaje en sus canciones. También ha sido la imagen de campañas anti-bullying y de amor propio para UNICEF. Algunos integrantes han tenido experiencias dolorosas y las han superado. Estas son algunas frases. Deberías ser más desafiante porque solo vives una vez. Deberías enfrentar lo que sea que quieras hacer cuando eres joven. RM es conocido por hablar de amor propio y aceptarse a uno mismo, por lo que es importante que intentes una y otra vez lo que quieras lograr en la vida. Es bueno saber que está bien cuando las cosas van en una dirección que no quieres. Siempre puedes empezar de nuevo. Suga es uno de los integrantes que ha sufrido depresión, incluso problemas de dinero al inicio de su carrera. Por ello es importante no contar el tiempo de edad o compararte con los demás. Si eres joven, tienes todo el tiempo del mundo de hacer o experimentar las cosas. Cuando estés pasando por un momento difícil, cuéntale a los demás para que aquello no sea tan agotador. Jin es otro integrante que ha sufrido de inseguridades, pero admite que es bueno desahogándose. Las emociones nos pueden dañar físicamente, como generarnos estrés, ansiedad, dolor de espalda, entre otros. Por ello es bueno hablar con alguien y sacar lo que llevamos dentro. Y B y Aaron lucen elegantes en su uniforme del servicio militar. El 16 de enero, Aaron compartió elegantes fotos de él y su compañero B en su Instagram, junto con el texto. ¡Saludo! También, aparte de las fotos con el uniforme militar, Aaron compartió el premio que recibió por ser un aprendiz de élite del 27º Régimen de Entrenamiento de Reclutas. Aaron y B se enlistaron en el ejército el 11 de diciembre con el apoyo de sus compañeros de grupo. Dado que los miembros de BTS actualmente sirven en el ejército, se espera que sean dados de alta y se reúnan para junio del 2025. Y Crazy Horse Paris revela que Lisa de Blackpins se acercó a ellos primero. En el nuevo artículo de Crazy Horse Paris señaló que el quinteto de actuaciones de Lisa dejó un impacto duradero tanto en la audiencia como en sus fans de todo el mundo. Le elogiaron y afirmaron que cada aparición mostraba su dominio sobre el escenario. La actuación contó con el apoyo de los miembros del grupo de Lisa y de una gran cantidad de celebridades. Estrellas como Rosé, Jenny, Gisoo, Rosalía, Tiga, Cindy Melo, Christian Lobutin y Agus Bülter estuvieron presentes mostrando apoyo. Además, en el artículo dijeron que Lisa inició la colaboración con Crazy Horse Paris, impulsada por su antigua admiración por el cabaret. Crazy Horse Paris citó, Lisa, fanática de Crazy Horse Paris desde hace mucho tiempo, llamó a las puertas del famoso cabaret para hacer realidad su sueño de unirse al legendario elenco de bailarines. A pesar del apoyo abrumador, la participación de Lisa en el cabaret generó controversia. Incluido un boicot en China, los críticos la acusaron de manchar la reputación del K-pop a nivel mundial. Tras estas críticas, Lisa fue vista recientemente entre el público del cabaret, lo que generó especulaciones sobre su posible regreso al escenario de Crazy Horse. Por último, con su contrato con Walsh Entertainment concluido, aún Lisa no ha anunciado ningún proyecto o plan futuro en solitario. Y los internautas coreanos reaccionan a la disculpa pública de Minji, integrante de New Jeans. En respuesta, los internautas coreanos compartieron sus opiniones sobre el tema en la comunidad en línea. Estos fueron algunos de los comentarios. ATS ha encabezado la lista de álbumes físicos de diciembre con su nuevo álbum, The World F. Finn Wheel, que ocupó dos de los tres primeros puestos. La versión normal del debut del primer álbum, mientras que la versión Mini Récord, entró en la lista mensual en el tercer lugar. NCT WANTU 7 también consiguió dos puestos entre los cuatro primeros con su nuevo álbum sencillo de invierno, Beat Here For Me. La versión normal del álbum debutó en el segundo lugar, mientras que la versión SMC se situó en el cuarto puesto. Por último, Chill Kill de Red Velvet completó los cinco primeros puestos de diciembre. Lista semanal de álbumes NCT WANTU 7 arrasó una vez más en los dos primeros puestos en la lista semanal de álbumes con Beat Here For Me. La versión normal del álbum se mantuvo en el primer lugar y la versión SMC se mantuvo en el segundo. Por su parte, el nuevo álbum de TVXQ, 20 & 2, también se mantuvo en el tercer lugar. Un mes después del lanzamiento de World Ephing Wheel de ATS, que había debutado en el primer lugar de la lista semanal de álbumes, volvió a escalar hasta el cuarto puesto. Por último, casi tres meses después del lanzamiento, Eat Mine de EVE volvió a subir hasta el quinto lugar. Mientras tanto, en la lista mensual digital, Lisa Lafim consiguió una doble corona en diciembre con su éxito single en inglés, Perfect Night, que alcanzó el número uno tanto en la lista general digital como en la lista de streaming. Drama de Espa alcanzó el segundo lugar en la lista digital general de este mes, seguido de Toex de Taeyeon de Girls' Generation en el tercer puesto, la canción del lado B viral del 2013 de EXO, Fear Snow en el cuarto lugar y Buddy de EVE en el quinto. Lisa Lafim también consiguió una doble corona en las listas semanales de Perfect Night, que volvió al primer lugar tanto en las listas generales digitales como en la de streaming esta semana. Tu ex de Taeyeon subió al segundo lugar de la semana, seguido de Drama de Espa en el tercer lugar, Fear Snow de EXO en el cuarto lugar y Rhapsody of Sadness de Lin Jaehyun en el quinto. Lista mensual de streaming, Perfect Night de Lisa Lafim encabezó la lista de streaming de diciembre, seguido de Drama de Espa en el segundo lugar, Fear Snow de EXO en el tercer lugar, Tu ex de Taeyeon en el cuarto y Let's Say Goodbye de Paria Jung en el quinto. Para la lista semanal de streamings, las cinco canciones más escuchadas en las últimas listas de streaming mensuales y semanales son prácticamente las mismas, pero el orden es ligeramente diferente. En la lista semanal Perfect Night de Lisa Lafim, se situó en el primer lugar, Tu ex de Taeyeon en el segundo, Drama de Espa en el tercero, Fear Snow de EXO en el cuarto y Let's Say Goodbye de Paria Jung en el quinto puesto. Para la lista mensual de descargas, NCT 127 encabezó la lista de descargas digitales de diciembre, con su nuevo sencillo Be Here For Me, seguido de Mary, Plismas de Play en el segundo lugar. Crazy Form de ATS debutó en el tercer lugar en la lista mensual, mientras que Flower, Viewing de Hyunjoon Wo y Alere de Kim Ho Jung mantuvieron sus respectivas posiciones en el cuarto y quinto puesto. Para la lista semanal de descargas, Hwang Jung Won encabezó la lista de descargas digitales de esta semana, con Flower View, seguido de Way of the Tea, de Pita, con Parda Wall en el segundo y Form de Jung Tat en el tercero. Love 100, el nuevo sencillo de Rise debutó en el cuarto, mientras que Rhapsody of Sadness de Lee Jae-hyun subió al quinto. Para la lista mensual global K-pop, una vez más, Jungkook dominó la lista, en la cual obtuvo tres de cinco lugares para diciembre. Su canción a promocionar, Standing Next to You, se mantuvo en el primer puesto, mientras que 3D, con Jack Harlow, la versión explícita de Seven, con Lato, se mantuvieron fuertes en el cuarto y quinto consecutivamente. Mientras tanto, Perfect Night de Lee Serafim se mantuvo firme en el segundo lugar, y Drama de S.P.A. se ubicó en el tercer lugar en la lista. Lista semanal global de K-pop, las tres mejores canciones en la lista semanal y mensual del global K-pop fueron exactamente las mismas, Standing Next to You de Jungkook en el primer puesto, Perfect Night de Lee Serafim en el segundo, y Drama de S.P.A. en el tercero. La versión explícita de Jungkook para Seven continuó en el cuarto lugar en la lista semanal, con Super Shy de New Jeans, que se elevó al quinto lugar. Para la lista mensual y semanal social, los cinco mejores artistas de la lista social y mensual semanal fueron exactamente los mismos. 50-50 se llevó el primer lugar, seguido de Jungkook en segundo, New Jeans en tercero, Blackpink en cuarto, y BTS en quinto. Felicidades a todos los artistas. Y Minji se disculpa por este motivo. Minji de New Jeans acudió a las comunidades de fans de New Jeans para disculparse por una controversia reciente que había surgido. En la declaración del 16 de enero, Minji expresó su pesar por su tono y actitud durante una sesión de comunicación en vivo con el fandom del grupo. Ella transmitió sus disculpas a Bunis y reconoció que su comportamiento causó malestar entre los espectadores. Minji explicó que durante la sesión en vivo había estado tratando de comunicarse de forma natural y cómoda con los Bunis, pero su actitud provocó confusión y sentimientos heridos. Minji también abordó un incidente anterior en el que mencionó no saber que era Kalkooksu, un popular plato de fideos coreano durante la aparición en el canal de YouTube del artista de Webtoon, Lee Mal-nyon, en enero del 2023. En ese momento había compartido que era exigente, comedor y nunca había probado Kalkooksu. Esto generó algunas críticas y acusaciones de que pretendía no conocer por el bien de su imagen de idol. Minji aclaró que originalmente había hablado sola pensando en voz alta sobre el sabor y los ingredientes del plato, pero que no había previsto los malentendidos y la controversia que produciría. Ella expresó que por decepcionar a los fans con su actitud inmadura y explicó que había reflexionado profundamente sus palabras y acciones durante el descanso. También concluyó su disculpa prometiendo ser más cautelosa y considerada en el futuro, prometiendo no repetir los mismos errores. A pesar de las disculpas, algunos comentarios en línea continuaron debatiendo el alcance de las críticas hacia ella. Algunos defendieron sus acciones y pidieron que se pusiera fin a las críticas. En la disculpa, Minji escribió Hola, soy Minji. Desde nuestro debut, mucha gente ha mostrado interés y amor por ella, por lo que ella siempre está agradecida por su trabajo. El 2 de enero, durante una interacción en vivo con las bunis, mi tono y actitud causaron incomodidad a los espectadores. Lo siento mucho por las bunis, quienes debieron haberse sorprendido y dolido porque mostré una mala actitud durante una transmisión en vivo donde me comuniqué de forma natural y cómoda con las bunis. El invierno pasado supe qué tipo de relación tuve cuando dije que no sabía que era kalguksu. Soy quisquilloso con la comida y nunca antes había probado kalguksu, así que pensé en los tipos y sabores de kalguksu y antes de darme cuenta, pensé, ¿qué es kalguksu? Terminé diciendo para mí misma, no sabía que podía haber un malentendido porque estaba hablando sola y quería dar una explicación clara, pero pensé que sentía que era demasiado tarde y que se calmaría con el tiempo. A medida que pasó el tiempo, se hicieron más comentarios en contra de mi criterio, incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año. Así que di una explicación por frustración, pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por decepcionarte con mi actitud tan inmadura. A través de este incidente, pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Tendré más cuidado y cuidado para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a los Goonies que debieron haberse sentidos incómodos y avergonzados mientras veían la presentación en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!